Música ¿Cómo está mi YouTube? ¿Cómo está Sheep? Y el día de hoy estamos en un nuevo video Y chicos, hoy vamos a hacer Un banner que nos pidió El señor Taquitos Espero que los venda rico Espero Y que nos pidió un banner de Pac-Man Bueno, los materiales que necesitamos son Un estandarte amarillo Bolsa de tinta Cabeza de creeper, enredaderas y polvo de hueso Una vez haciendo eso, pues nos ponemos Ayuda de opciones Configuración, interfaz de usuario Y ponemos Aquí, en fabricación clásica Una vez poniendo esto, ya podemos empezar Primero Ok, ahorita Antes de empezar todo Le voy a mandar un saludo a Un saludo para Takeoverblock32 Y luego digo que Ok, ok Ok, nada Y un saludo para Smael de Ray Dos De números romanos Quien sabe Bueno, un saludo para ellos dos Que están aquí en el mundo Y ese es hacker Porque esa skin La borraron hace mucho ¿Eres hacker, verdad? Sí Ah bueno Ok Estoy loco Ok, no Ok, primero ponemos El banner aquí Agarramos las enredaderas Lo ponemos aquí Y para que Y para que se mire con más complemento Y más negro Aquí Ok, después agarramos el banner Le hacemos Hacemos esto Que es un marco Que nos quedaría Algo así como que Un muñeco de nieve Feliz Ok, no Después agarramos la cabeza De creeper La ponemos tal que así Y agarramos Negro Y lo ponemos aquí Se mira raro Lo sé Pero luego Va tomando su forma Van a ver Y se van a arrepentir Todos los que dijeron Que se miraba raro Después le hacemos Este rombo Y ahí como que se mira Ya no sé si pueden ver La carita del Pac-Man Así bien chido Después ponemos Ponemos el banner aquí Para que se quite Todo eso amarillo Que está abajo Y ya Que el Pac-Man ahí Pero no solo va a ser El Pac-Man Le vamos a poner Un puntito De estos De los que aparecen En el juego Que te puedes comer Y así chicos Estaría terminado El banner De Pac-Man Este banner me gustó mucho Como para un Un lugar de videojuegos Para poner La Game Boy Pikachu Y acá el Pac-Man El Pikachu Perdón Pikachu Perdón O Pica-Mochu Ok no Ok Hoy voy a mandar Los saludos Un saludo para ZombieKiller855 Un saludo para También al señor Taquitos otra vez Que él nos dio La idea de hacer El Pac-Man Un saludo para MiguelG7 Un saludo para Battlecraft510 Un saludo para Un saludo para Israel Talavera Un saludo para Lily Serna Un saludo para Brandon Arturo Un saludo para Wester Snake11 Y aquí estarían Todos los saludos Porque esta gente Sigue siendo Hacker Que tiene Todavía este skin Del hombre de la reña Clásico Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse Y bueno Nos vemos en el próximo video Chao Chaito Bye Chao 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 Chao